... ... Ojo acá, eh Bajá, car, bajá, bajá, no lo siga, bajá Por el medio, por el medio Ayudá, ayudá, ayudá Car, ayudá, ayudá Arregala, arregala, eso, ve Arregala, arregala antes, arregala antes Ya está, ya está, bien, bien, bien Bajamos, bajamos un cachito acá Bajamos, bajamos Bajamos, tranquilo, tranquilo que vamos ganando Bien, 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 fantasma, bien